Saludos, buenas noches, aquí estamos un jueves más en esta edición de la tertulia de Canal 10 Es televisión, yo sé por qué me digo esto, es la quinta edición de la tercera temporada Es que luego tenemos que buscarnos en hemeroteca porque nos mandan comunicaciones o burofaxes y todo eso Y hay que revisar todo el material ¡Bienvenidos! Buenas noches a todos, aquí estamos desde el Centro Hípico y de Ocio Sanadú En esta edición, como decimos, de la tertulia de Canal 10, sesión casi monográfica, edición casi monográfica con este asunto ¿Lo ven, verdad? ¿Caso seminario? Bueno, la justicia dice que parece que hay casos porque se han abierto diligencias previas Y se ha empezado a citar a personal que ha sido querellado Bueno, antes que nada vamos a saludar, tengo que hacer una rectificación que nos pide la consejera del cabildo, Marianne Franquet La haremos Pero antes vamos a saludar a nuestras invitadas Son dos de nuestros rostros habituales aquí en la tertulia de Canal 10 Televisión A mi lado derecho, hoy sí A mi lado derecho, a la izquierda en sus pantallas La portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife, Saida González Buenos días, buenas tardes, buenas noches Muy buenos días en cualquier horario Y bueno, pues encantada de poder estar aquí hoy Es un placer que estés aquí con nosotros, tú no nos abandones, mi niña Esta es tu casa Me lo ponen cada vez más difícil, pero aquí me... Tú quédate aquí Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Saida Y a mi lado izquierdo, aunque ellos yo creo que se dicen de centro, ¿no? Siempre le hago la misma bromita Pues la consejera de Coalición Canaria PNC en el Cabildo Insular de Tenerife Cori Llanes, buenos días, buenas tardes, buenas noches Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Según nos estén viendo Y nada, muchas gracias por invitarme a compartir este espacio nuevamente Y sí, vamos a ver cómo buscas el tema para colocarnos en el centro, ¿no? Exacto Bueno, es una virtud esa, ¿no? La de no irse muy a los extremos, pero bueno De vez en cuando uno debe de escorarse, ¿eh? También les decimos, ¿no? O posicionarse Exacto, exacto Bueno, iba a ser un chiste, Saida, sobre la oposición, pero no No, a ver, ustedes ven esto, ¿verdad? ¿Qué pone ahí? Caso seminario Les cuento el subtítulo del periódico de este mes de Osi y Negocio Periódico gratuito que pueden encontrar en toda la isla El comité de empresa de Lía se querella contra miembros del gobierno insular Por supuestas irregularidades en el expediente Que sostiene la acción política de designar al seminario Como instalaciones que sustituyan a las del Febles Campos Se subarrienda a Clese, el edificio de la Verdellada Bueno, la semana pasada nosotros hablábamos de este asunto Y rotulábamos de esta manera Esto que están viendo ustedes ahora mismo en pantalla Bueno, a petición de la señora Franquet Consejera en el gobierno del Cabildo Insular de Tenerife Vamos a proceder a hacer una rectificación Ustedes ven que ahí ponía investigada Nos pide la consejera a través de este burofax Que nos ha enviado en los últimos días Y que ustedes también están viendo en pantalla Nos pide que hagamos una rectificación Bueno, rectificamos ese rótulo Donde ponía investigados Ahora debe de poner Querellados barra citados Rectificamos de esa manera Bueno, todo esto venía Porque nosotros rotulábamos investigado O investigada Y la señora consejera considera que no es así Bueno, nosotros Como tenemos que Nuestra labor no solo es informar Sino también formar Debemos de hacer caso a esa labor pedagógica Que nosotros debemos de hacer Y vamos a establecer comunicación telefónica Con el asesor legal de esta casa Vamos a hablar con el letrado jurista Don Tomás Febles Para que nos aclare Esta terminología jurídica La que no todos tenemos por qué saber Recuerden ustedes que antes Se llamaba a las personas procesadas Imputados Ahora ese término ha cambiado por investigados Según alega la consejera Franquet Nosotros hemos utilizado mal ese término De ahí la corrección Y la rectificación que estamos haciendo Pero bueno, nosotros queremos saber Qué es investigado Qué es imputado Qué es procesado Qué es citado Así que vamos a saludar Al, como decimos Al letrado de esta casa Nuestro abogado de cabecera Tomás Febles Bienvenido a la tertulia de Canal 10 Hola, buenos días Buenos días Eduardo Y buenos días a todos televidentes Tomás, estás con Zahida González Portavoz del Partido Popular en el Cabildo Y con Corillanes Consejera de coalición en el Cabildo Tomás, no sé Estabas escuchándonos Entiendes que hemos hecho bien esta rectificación Apuntarías algo más O crees que estamos en el camino correcto En el cauce del trámite del procedimiento penal Buenos días también a los compañeros que están por ahí En el trámite de la causa penal Es muy común que se pueda cometer este tipo de error a la hora del tecnicismo Porque bueno, es una figura que sigue siendo la misma persona a lo largo de todo el procedimiento Pero cambia de nombre en función del estado procesal en el que se encuentra Si bien es cierto que es en algo que se tiene razón Es que están dentro de un procedimiento penal Es decir, con el nombre que se quiera dar según la fase procesal que tenga Pero están dentro del procedimiento penal Claro, nosotros debemos de dejar claro también que en ningún momento ha habido ninguna intención con dolo Nuestra única intención era la de informar Y hacíamos caso a esa comunicación que recibíamos por parte del Comité de Empresa de Lías En el que en ese documento con sello oficial que salía desde el propio Comité de Lías Se hablaba de personas investigadas Claro, tengamos en cuenta que cuando alguien denuncia Yo puedo denunciar a cualquiera que pase por delante O querellarme contra cualquiera Tiene la figura de denunciado o querellado Es decir, yo creo que ese señor ha cometido un ilícito O esa señora ha cometido un ilícito Y lo pongo en conocimiento a la autoridad judicial Ahí estoy en calidad de querellado o denunciado El juez instructor En el juez guardia tienen que ver si hay indicio suficiente Para llamarle a la causa Y no archivar la querella Porque la querella se puede presentar contra 50 personas Y el juez instructor entender que solo puede ser responsable en todo caso Uno de ellos Se admite la querella a trámite Y una vez que se llama al querellado A prestar declaración En el juzgado Con abogado Ahí pasa a ser investigado Eso sucederá, Tomás El próximo 11 de noviembre Ya nosotros hemos tenido acceso al documento En el que se cita Pues entre otras A la consejera Franquet También a la directora del IAS Y al representante de la empresa CLECE Una vez hagan esa declaración ¿Sí que se les podría llamar investigados? Sí, porque una vez que ya declaran En calidad de investigado Hay que ver Si el procedimiento sigue Con todas las actuaciones Y ya pasan después A ser otras figuras Posteriores Como pueden ser Procesados Cuando hay un proceso contra ellos Acusados Cuando ya hay un escrito de acusación Por parte del Ministerio Fiscal Que ya es una fase Muy avanzada del proceso E incluso termina siendo Condenado O absuelto Que es la última figura Pero por En ese trance Pasa por Multitud de nombres Que sigue siendo La misma persona Pero que cambia El tecnicismo jurídico En relación A la fase procesal En la que se encuentra El procedimiento penal Es un tecnicismo De la ley de enjuiciamiento Que es común Y puede ser Dado a equívoco Porque Lo que cambia Es simplemente Estar en el documento De la querella A estar declarando Ya soy investigado ¿Qué ha cambiado? Pues nada Simplemente que he declarado Ante el juez Instructor Y tengo derecho A la defensa Con mi abogado Y bueno Hay indicios Y va a seguir Porque una vez que se haga La declaración Como investigado Puede archivarse El procedimiento Es decir Yo admito la querella Trámite Llamo a los querellados Escucho Lo que me dicen Y yo juez instructor Entiendo que Se tiene que archivar Y se acaba ahí He sido investigado Pero ya No he pasado de esa figura Bien Claro Eso es un futurible Que nosotros todavía No sabemos No podemos aventurarnos Efectivamente Después de las declaraciones De estos tres primeros citados Que nosotros conocemos Puede darse el caso De que La jueza Del juzgado de instrucción Número 4 de Santa Cruz De Tenerife Decida que Que no hay causa De momento no ha sido así Porque ha abierto Diligencias previas Ha pedido documentación Alías Y ha citado a declarar A varias personas Está en la fase inicial De instrucción De cualquier procedimiento El juzgado Hace diligencias Primero para saber De qué tipo de delitos Podemos hablar De qué tipo de información Está Y lo dejo Sin transformar Porque todavía no sabe Por qué delitos Va a acusar Y pide información Llámese Investigación patrimonial Investigación documental Declaraciones Posibles testigos Toda esta situación Que se va instruyendo Y una vez que el juez En su auto Razona La transformación De procedimiento O archivo Las partes Pueden igualmente Recurrirlo Es decir No estoy conforme Con el auto Del juez de instrucción Con este caso De la jueza de instrucción Porque yo entiendo Que se tiene que archivar Porque no hay causa Suficiente para transformar Y volvemos otra vez A plantear el recurso Ante los meses Es un trámite Que va Muy avanzado en el tiempo Pero bueno Que al fin y al cabo Por ese estadía Va cambiando simplemente El nombre yuri De la persona Que está dentro De la causa penal Porque lo que sí No podemos obviar Es que está dentro De la causa penal Abierta ¿Procesado Sería un término Correcto Abogado? Más adelante Más avanzado En el tiempo En el procedimiento De momento Es investigado Procesado Es cuando ya Es conocedor De que existe Un proceso En su contra Y ya después Pasa a ser acusado Cuando ya existe Una acusación formal Por parte de las Acusaciones particulares Del Ministerio Fiscal Frente a él Por lo tanto En este momento Estos miembros Del gobierno Que han sido Querellados Por parte del Comité de Empresa Del IAS Tendrían la calificación Jurídica De querellados Barra citados No No Ya bastante Bastante términos Nos pone Darío De Juntamiento Criminal Como para añadirle Ahora son Querellados Querellados Simplemente Y una vez Que se les tome Declaración Pasarán a ser Investigados ¿Por qué? Pues porque ya Van a tener Que prestar declaración Con un abogado Delante Que vele por el derecho A la defensa Y por todo lo que pueda Exacto Para que se den Todas las garantías Exacto Efectivamente Porque igual puede allí Una vez que se declara Citar Pasar la figura De ser investigado A ser testigo Porque el juez Porque el juez entiende Que es un testigo Pero que no tiene En principio Ningún inicio De ser autor O partícipe Bueno En principio La justicia Parece que Algo de veracidad Le da a esa querella ¿Por qué abre Diligencias previas? ¿O no cabe Ninguna valoración De este tipo En un asunto Como este? Yo en este tipo De valoraciones Siempre Soy muy respetuoso Con las resoluciones judiciales Si la jueza De instrucción Entiende Que hay causas Suficientes Por lo menos Para escucharle En calidad de investigado Es porque Algún inicio Podrá haber De admisión A trámite Y ya después Se verá Porque claro Hay que escuchar A todas las partes Entonces bueno Hay que ser respetuoso Con el buen hacer De los jueces Y en principio Está iniciando Un procedimiento No quiere decir Que vaya a culminar Con una sentencia Condenatoria Sino que Ha iniciado Un procedimiento En el que se va A valorar Los posibles ilícitos Que pudieran surgir En él Y que cada uno Tiene su derecho A la defensa Y sus armas Jurídicas Muy bien Señor Febles Para finalizar ¿Dónde podemos Encontrarle? Bueno Principalmente en redes Tomás Febles Abogado Me pueden encontrar Con un despacho abierto En Fuerteventura En Salón de Tenerife Y siempre a disposición De todos los amigos De la radio Y de la tele Que me tratan siempre Muy bien Como si fuera mi casa Eso Ustedes digan Si lo necesitan Que van de parte De Canal 10 O de Sanadurra Tomás Febles Abogado de cabecera De esta casa Muchas gracias Por atendernos Por facilitarnos Esta labor pedagógica Que tenemos que hacer En cuanto a la terminología jurídica Que no todos tenemos Por qué manejar Y por aclararnos Este asunto Que pases una feliz semana Gracias Buenos días Buenos días Bueno Esto es lo que nos contaba Nuestro letrado ¿No? Sí Mira Es curioso Es curioso La terminología ¿No? La terminología Que utiliza El Partido Socialista O cómo intenta Modificar tu forma De hablar Utilizando los conceptos Ellos sí pueden Crear conceptos Bueno Pues decir Lo que les dé la gana Y crear nuevos Palabros ¿No? Pero cuando tú Hablas en cualquier caso Y sobre todo Marían Franqueta A mí me ha pasado En varias ocasiones En el Pleno Que incluso por decir Un dicho común ¿No? Como es el No hay mayor ciego Que el que no quiere ver Me acusa De decir frases Contra la discapacidad ¿No? Válgame Dios Pues es una persona No me extraña Que te haya mandado Ese buro fact Para que corrijas Esa palabra Porque Para los demás Ellos son Absolutamente Cerrados ¿No? Como es tu caso Lo que te ha pasado Ellos son totalmente abiertos Solo hay que ver Las propias declaraciones De doña Marían Franquet Cuando Los investigados Aquellas personas A las que se ha presentado Un escrito en Fiscalía Por parte del Partido Socialista ¿Cómo cambia su tono Y sus palabras Conforme a si son ellos Los investigados Querellados O Simplemente Con una remisión Un escrito a Fiscalía Que no se sabe Cuál ha sido el resultado Hasta el momento Pero bueno Es curiosa La vara de medir Cuando es ella la afectada O cuando son los demás Corillanes Creo que lo ha expresado Con la calma Y paciencia Que la vida Y el tiempo Me ha dado Lo has dicho Muy tranquila Muy relajada Muy bien Corillanes Ella cogió Como ese impulso Después de haber escuchado A Tomás Cori Nos interesa además Muchísimo tu opinión Porque Marían Franquet Te sustituye En responsabilidades De gobierno En el Cabildo Sí Mira Vamos a ver Yo después Visto lo visto Y de Seburofaz Y esta situación De la que me he enterado hoy Quiero decir Lo primero Por si acaso Todo es presuntamente Sí, sí, sí Presuntamente Digámoslo los tres juntos Presuntamente Exacto Porque vamos a ver O sea Desde que comienza este programa Presuntamente antes Eso Eso Quiero dejarlo Bastante claro ¿No? Porque no me vaya a llegar Un burofaz también Por si acaso Y además Vamos a debatir De unos datos De una realidad De unas opiniones O sea Escritos en prensa De un comité De personas O sea Vamos a debatir Porque aquí estamos Presentes Hoy Las personas que han querido Debatir sobre ese Hemos invitado a todos Nosotros como siempre Eso que queda claro Pues eso también es un indicador ¿No? Que el SOE ha rechazado De momento no vienen Sí Pero Vale Entonces Vamos a ver O sea Yo me sumo Totalmente A lo que ha dicho Ahora mismo Saida Porque es muy La verdad que es muy curioso Cuando Yo creo que La hipocresía ¿No? La que estamos viviendo Actualmente En esta cuestión política Porque no solo es El tono Que es muy diferenciado De la consejera Cuando se refiere a una E incluso A diferentes personas Porque no se dirige De igual manera A Carlos Alonso Que a Saida O sea Es muy curioso Es una cuestión Para analizarlo En el pleno Y lo digo aquí Abiertamente ¿No? Porque lo digo abiertamente Porque incluso Saida Lo ha manifestado En varias ocasiones En los diferentes órganos Donde estamos representados ¿No? Sí Es una mujer Que se habla Se llama O se autodeclara Feminista Y defensora De Bueno pues La igualdad Y demás Y es muy duro Es muy duro Un pleno con ella O cualquier tipo De intervención con ella Porque es muy agresiva Verbalmente Y Está viniendo a mi mente Un recuerdo Y muy agria Muy agria En sus expresiones Y demás Sobre todo cuando Se refiere a mí O se dirige Que les interrumpa Pero claro Venía a mi mente El episodio Con el señor Arriaga La consejera La consejera de igualdad Del cabildo de Tenerife Dijo algo En ese momento No, no Todo lo contrario Todo lo contrario Ni durante Ni después Y lo curioso es Las versiones Como cambian En función de Si te toca o no ¿No? Esa realidad Entonces La verdad que Está siendo un aprendizaje Porque yo No lo había vivido nunca Esta situación en política La cuestión es así Y además añado La situación Que otros partidos Ponen ¿No? O sea Como Podemos Ciudadanos Esas líneas Que ellos siempre han dicho Muy ¿No? Las líneas Del tema De todos Ya no sé Ni qué termino ponerle Pero bueno Como Los asuntos Sí Vamos a decir Estos asuntos Jurídicos Y demás Y que aún así Pues siguen manteniendo O están Haciéndose los suecos O oídos sordos O como quieras llamarlo ¿No? Eso también es muy curioso ¿No? En una situación Que surge De unos trabajadores Que presentan Esa denuncia Se querellan Hay una realidad 1.500 trabajadores Que a ver Cuando nosotros recogemos Ese comunicado de prensa Es porque entendemos Que el comité de empresa Del IAS Representa a más De mil trabajadores Que han decidido Querellarse Es que eso no nos lo sacamos Nosotros de la manga ¿No? ¿Alguna credibilidad? Los representantes sindicales Es igual que los representantes políticos Es decir Cada representación política Coalición Canaria Representa Al número de votantes Que lo han puesto ahí El Partido Popular Representamos Al número de votantes Y cuando gobiernan a todos Sí, efectivamente A la suma de ambos Pero en este caso concreto Este comité de empresa Representa Al número de trabajadores Que lo han votado Que los han votado Y que los han colocado En la situación De presidir Un comité de empresa Y que además Unas semanas más tarde La jueza decide Tirar para adelante Entonces Al final Es una situación Es un debate En el que tenemos Que posicionarnos Nunca Y estar En lo que tiene que estar ¿No? Defendiendo Y a lo mejor Incluso Las declaraciones Que el propio presidente Que de esto se ha hablado En el Pleno ya ¿Verdad? Eso es lo que iba a comentar El presidente Del Cabildo También pasó de puntillas Y como que No había nada abierto Yo creo que los Televidentes Tendrían que Primero conocer Los hechos De los que estamos hablando Porque aquí estamos hablando Nos hemos metido En hablar En un problema lingüístico Está aquí clarito El problema Claro Que los hechos Los hechos Son los que Los hechos Los presuntos hechos Son los que Los supuestos hechos Tienen que conocer Y bueno También tomar una Porque nosotros Lo que no queremos Es desviar el debate Al asunto Técnico Jurídico Lingüístico A nosotros A nosotros lo que nos interesa Es el debate político Que debe de De producirse Cuando Cuando conocemos Estas cosas ¿Qué conocemos? Que efectivamente Ha habido Una intención De llevarse A los pacientes Del Febles Campos Al seminario ¿Qué conocemos? Y que es cierto Según lo que nos cuentan Fuentes como el Comité de Empresa Del IAS Pues que Se subarrienda Esas instalaciones A Clese Que a su vez Le ha arrendado El seminario Al Obispado Que se supone Que todos Vamos a tener que Hacernos cargo El Cabildo de Tenerife O sea nosotros Todos De las obras De ese En ese En ese espacio En ese En ese centro Nos tenemos que hacer cargo De los suministros Y según se cuenta En esta querella Hay un aumento De mínimo El 200% Más del 300% Con esto del subarriendo Entonces nos va a salir Más caro A nosotros Esto se ha votado En el Consejo Por cierto Otra rectificación Que nos piden Que no es Consejo Rector Que es Consejo Administrador Pues Consejo De Administración Del IAS Bueno Sí Eso nos dicen En el Burofax Que no es Pues yo la verdad Que bueno Pienso que es el Consejo Rector Que no es Consejo Rector Si me deja desconcertada Igualmente Si no de Administración No sé pero En definitiva Ella ha estado presidiendo El Consejo Rector ¿Se ha cambiado el nombre? No Bueno a lo mejor Lo han cambiado ellos ahora Vete tú a saber Y por eso te corrigen Con un cambio Te va a hacer en este caso Meternos más En lo que es el contenido Porque al final Aquí no cabe duda Que toda esta situación La que lo sufren Son realmente Nuestros Nuestras personas mayores Exacto Otro asunto Que a mí me llama Mucho la atención En todo esto Cori Es que se llega A la conclusión De que se pueden Perder plazas No claro No es que se puedan Es que es un hecho A ver Vamos a ver Se van a perder plazas Sí, sí Claro Es que Todo esto empieza Porque Por parte del IAS Se pone Un anuncio En prensa En dos periódicos De toda la tirada Donde se solicita Unas instalaciones Instalaciones Para alquilar Unas instalaciones Que puedan albergar 167 pacientes Que son los geriátricos Las personas muy mayores Que el feble escampo Alberga dos tipos De pacientes Unas personas Que por su situación De dependencia Necesitan unos cuidados Y luego están Los pacientes Psicogeriátricos Es decir Aquellos pacientes Que no solo tienen Problemas de movilidad Sino tienen problemas mentales En el anuncio En prensa Esto es un anuncio Esto no es una contratación Pública Esto no es un expediente De estos enormes Que suelen producirse Aquí se produce Un anuncio En el periódico Estos bajos del periódico Que cuando lees el periódico Lo ves Donde el IAS solicita Que se presente gente Que tuviera para alquilar Unas dependencias Que pudieran albergar A 167 pacientes Por un lado Y a 70 pacientes Psicogeriátricos Por otro Y aquí hay una casualidad Hay una casualidad Y se da un plazo Se da un plazo De 10 días Pasado ese plazo De 10 días Solo se presenta Una empresa Que dice Tener El espacio Para los 167 pacientes Y un acuerdo Con el que Es el propietario De esos inmuebles Donde si se le da El contrato Puede Tener Otro edificio El anexo Un anexo En el cual En lugar De 70 Caben 57 Creo que era Bien Eso ya En cualquier Proceso Cuando tú solicitas Una cosa Como administración Y lo que te dan No es lo que tú has pedido Bueno pues ahí Se para la historia Tú pides un coche Con cuatro ruedas Te ofertan Uno con tres Lo paras Se tiene que parar Evidentemente Igual que en una Contratación pública Cuando a ti te dicen Y el contenido De la documentación Tiene que estar En 17 folios Por una cara Y tú presentas El folio 18 Con otra cara Y te dicen Está usted eliminado Invalidado Exactamente Con lo cual Ese anuncio En principio Presuntamente Debería haber quedado De cierto Porque no había Ninguna empresa presentada Que cumpliera Todos los requisitos Pero sorpresivamente Dos días después De que acabara El plazo de presentación De las empresas Que se iban a presentar Se da una rueda de prensa Por parte de Marían Franquet Y el presidente Del Cabildo Esto no es presuntamente Esto es un hecho Que están los medios De comunicación Donde se dice Expresamente Que los pacientes Del febles campo Se van a trasladar Al seminario Esto ya es un hecho ¿Cierto? Y esto es junio de 2020 Esto es junio de 2020 Pues quedémonos En ese momento Porque vamos a hablar Vamos a saludar Al presidente Del comité De empresa De Lías José Luis Gutiérrez Bienvenido Muchas gracias Por atender A la tertulia De Canal 10 Televisión Hola Buenos días ¿Qué tal a todos? Gracias a ustedes Muy bien Estás con Cori Llanes Consejera de Coalición Canaria En el Cabildo Insular de Tenerife Y también con Saida González Portavoz Del Partido Popular Venga Muchas gracias Buenos días José Luis Nos llegaba A nosotros Hace un tiempo Una comunicación Por parte del Comité de Empresa En el que ustedes Nos anunciaban Que se habían querellado Contra miembros Del gobierno insular Que forman parte Del consejo De administración Del IAS Ustedes nos contaban A los medios Que estaban investigados Y nos han hecho Rectificar Ustedes han recibido Algún burofax Pidiéndoles que Rectifiquen Ese término Hola Buenos días Bueno vamos a ver Eso realmente Es un poco absurdo Ya se quiere negar Hasta la semántica A ver Se han abierto Diligencias penales De hecho Se ha citado ya Doña María Franqué A la gerenta Del organismo Y al representante De Clese En unas diligencias Penales De investigación Y evidentemente Que son personas Investigadas No hay que presumir Su inocencia Hay que garantizar Sus derechos Antes se llamaban Imputados Todavía Nadie les ha acusado No son acusados Porque Digamos No hemos llegado A finalizar La fase de instrucción Y nadie De momento Ha presentado Un escrito de acusación Pero después De admitirse A trámite de la querella Pues obviamente Se les puede llamar Sin ningún pudor Investigados Que es Que es lo que son Eso no es nada malo Es que Se les va a ofrecer Un abogado Con toda su garantía Para que vayan a declarar Garantizando su derecho Y claro Que son investigados De momento Pero no No están acusados De nada De momento Hasta que se resuelva El proceso De investigación José Luis Pero yo insisto ¿Ha recibido El comité de empresa No, no Pero vamos Si lo recibo yo Aparte de presidente Del comité de empresa Soy abogado Y obviamente Bueno, yo entiendo Que eso está dentro De esta estrategia Que tiene El actual grupo De gobierno De negar Los hechos Y obviamente No lo he recibido Y me reiría Si lo recibo Al menos Por alguna persona Que sea letrada Porque obviamente Ellos No son Con relación A este caso Personas ajenas Son Personas Encartadas En un proceso De investigación Penal Con una querella Admitida a trámite Y se está investigando Y ya digo Que eso no No digamos Suprime El derecho Que tienen De la presunción De inocencia Sino Que les da La garantía De cuando Vayan a declarar Que ya han sido Citados tres de ellos Para que se personen Con su abogado En el juzgado Pues gocen De los derechos Que tienen Pero son investigados Y a mí nadie Me ha mandado Nada de eso Y si me lo mandan Me reiría Dígame José Luis ¿Por qué el comité De empresa ¿Por qué los trabajadores Del Instituto de Atención Social Y Sociosanitaria De Tenerife Deciden querellarse Contra Algunos miembros Del consejo De administración De Lías Bueno Nosotros en principio Nuestro interés Como siempre Ha sido Garantizar El hospital Ferdes Campos de Tomal En un centro Que está muy Deterredado Y nuestro interés Siempre ha sido Desde hace muchos años Conseguir Pues una ubicación Digna Pero que garantice La capacidad Que tiene El hospital Ferdes Campos Porque como órgano De representación Obviamente Mientras menos Camas de usuarios Hayan Pues menos trabajadores Son contratados Nuestro interés Siempre ha sido Desde el inicio Pues garantizar La máxima ocupación El hospital Ferdes Campos Podemos decir Que tiene unas 250 plazas Aunque En la página web Hay más Hay 270 Pero bueno Unas 250 plazas Porque algunas Con una torre de evacuación Pues se han eliminado Algunas camas Ellos Bueno Han ido Vaciando El hospital Ferdes Campos Pero bueno Tiene 250 plazas Esperamos Un centro De esa envergadura Ya años atrás Pues otro grupo De gobierno Del Cabin Lo había propuesto Otra ubicación Que es un famoso edificio En la zona De Santa Cruz Frente al Parque Marítimo El edificio De Plasencia El edificio El edificio Que se descartó Por ser un edificio Embargado Al empresario Don Antonio De Plasencia Que fue condenado En un proceso judicial Y por ese Digamos Esa especie De mala fama Pues se descartó Ese emplazamiento Que tenía Más capacidad Que el actual seminario Y con independencia De los avatares De ese edificio Que por cierto Ahora está libre Y es del ayuntamiento Y lo está ofreciendo A muy buen precio Lo dejo ahí Pero bueno Se descartó Esa ubicación Por temas políticos Al final De la legislatura Pasada Que creo Que fue uno De los temas Invocados Para la ruptura Pero bueno Nosotros No estamos Predispuestos A ninguna ubicación Pero Que cumpla Con la capacidad Y ahora Pues se nos quería Embotellar En el seminario Hidrocesano Que no reúne La capacidad Y por cierto Aunque son unas instalaciones Que están bastante Reformadas En cuanto A sus instalaciones Pues es también El propio centro Que ya hemos Podido tener Información Feaciente Y de plano Es muy incómodo O sea Faltan unos montacargas Grandes En un centro Casi diría yo Que es como para Para un centro De válidos O sea No es Unas instalaciones Apropiadas Para pacientes En camados De alto requerimiento Que hay que sacar Con las camas Para arriba Para abajo O sea Es muy estrecho Está coqueto Pero muy estrecho Pero cuando vimos Que no albergaba Capacidad Para trasladarla A 250 plazas Pues accedimos Poco a poco Y con la colaboración De algunos técnicos Y sobre todo De documentación Que se iba dejando De forma anónima En el comité Pues nos dimos cuenta Que en el trámite Administrativo Había muchas irregularidades Y había cuestiones Que nosotros entendíamos Que presuntamente Eran muy delictivas Pues de algún comentario De ajustar el concurso A los criterios De esta empresa De arrendar O subarrendar Un edificio anexo Sumándole Multiplicando por tres El precio Sin justificación Que además La empresa Clés Se lo había arrendado Condicionado A esto Un día antes Lo que hacía ver Un claro ánimo De digamos De especulativo Con una administración Pública Que Clés Era quien imponía Las condiciones Al cabildo Que es una administración Que luego además Mediante un contrato De arrendamiento Se pretendía forzar Para hacer una contratación De obra Para hacer otros contratos Como de mantenimiento Etcétera Hombre Cosas Que uno Que es licenciado En derecho Nosotros Nos encontramos En la obligación Pues de querellarnos Contra todas las personas De estos presuntos delitos Que sin duda En nuestra opinión Y ya digo Garantizando El derecho A la presunción Eran delitos Contra el interés público ¿No? Joselín Te planteo Una cuestión Tenemos que irnos a public No me la respondas Hasta ahora Te vamos a pedir Que nos aguantes Un minutito Ustedes advirtieron Pero no me respondas ahora Ustedes advirtieron En el Consejo de Administración Los trabajadores del IAS Advirtieron en el Consejo De Administración De los pasos Que iban a seguir Y de que esta operación No la veían del todo legal No me conteste ahora Nos vamos al primer bloque De Publi En esta edición corta De la tertulia de Canal 10 Y enseguida volvemos con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!